Fijaos que pedazo de cacho de trozo de caja, o sea, es que es enorme Es como yo que sé, como cuatro dedos más grande que una caja normal de Hot Toys, una caja regular, claro No hablamos de una caja de Thanos o una caja de Hulk, es que he visto el paquete y he pensado esto que es Pues sí, esto es Wolverine, de Hono Studio, la primera figura de esta filial de Hot Toys La verdad es que la caja es chulísima, muy comiquera, aquí tenemos una foto de la figura Aquí un montón de warnings y un montón de gente que ha trabajado la figura Aquí tenemos el logo de Disney, y bueno, por aquí nada, y por aquí la parte de arriba El nombre de Marvel X-Men, la verdad es que la caja me ha venido un poquito tocada, aquí Y aquí, un poquito rajada, pero bueno, es lo de menos Aquí un primer vistazo Me encanta el olor a figura nueva, aquí la caja, guau, también viene un poquito hecha mierda En la parte de arriba Esto tiene pinta de que será el backdrop, supongo Y aquí tenemos Oh, vale O sea, el fondo ese intercambiable que se puede poner en la base de Oraman, en el backdrop Es esto, que es recortable Por aquí Vamos a empezar con la base Aquí vemos el nombre, el logo de Wolverine Comiquero Aquí en esta parte, pues debe de ponerse, supongo que esto de aquí El mástil, que es hueco, es transparente y es hueco Esto va aquí a presión Tenemos aquí el soporte de sujeción de las ingles, de la cadera Esto, pues va aquí, se regula Pero que esté muy bajo Ahora Solo tenemos un par de manos intercambiables Que son estos puños cerrados Con las garras desplegadas Las garras son increíbles, fijaos que grandes Son de plástico también Me encanta este azul metalizado que tienen los guantes Y bueno, el metalizado de las garras, pues también mola Está muy, muy chulo, muy bonitas Vienen unos pecs de repuesto azules Para las muñecas Tenemos un par de mentones intercambiables Este, con los dientes así un poquito apretaditos O una media sonrisa podría parecer O bueno, este ya sí que es más de rabia Los dientes se ven bastante bien No son los mejores que he visto Pero sí que mejora lo anterior que tengo de Hot Toys Todo el mundo sabe Mi trauma con los dientes del Superman de Kabil De esa cara enfadada Quizá vea un poquito más raro Más rara esta cara, ¿no? Estos dientes Pero estos de aquí creo que están genial Y además así enseñando un poquito la encía Ese brillo Y bueno Tiene buena pinta Ya probaremos ahora cómo quedan Y bueno, la verdad es que ya no lleva más accesorios Lo que tenemos aquí son unos efectos como de energía, ¿no? O de cortar el viento Para ponérselo a las garras Que la verdad es que son bastante gruesos Me gusta mucho Muy chulos A ver qué tal queda esto Se me queda igual, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Esto va ahí? Aquí se pone el cartoncillo La verdad es que sí Esto es en sí El fondo Me parece muy cutre Ay, mira Aquí están las instrucciones de uso Quitamos esto Parece que esto va así ¿Qué queréis que os diga? Me parece muy cutre No me gusta nada el tipo de material Es plástico Plástico malo Queda muy tosco y No sé Casi hubiese preferido que no me pongan un recortable No me la pongan personalizable Y me den un metacrilato Que se ponga ahí Que quede lisito En vez de esto Es que no sé La verdad es que me ha matado Yo desde luego No lo voy a poner Me parece horrible Sí que es verdad Que pues no es un precio De una Hot Toys normal Porque era Pues tenía precio De tercera marca No me recuerdo Si era 180 dólares O algo así Pero Pues chico No me promociones Este Este backdrop Este fondo Así que Se veía muy chulo En las fotos Y Pues que Para mí es un mojón Lo siento Bueno Vamos con la figura A ver si tenemos Un poco más de alegría Primero Deciros que Tiene un peso considerable Eso pues Siempre está bien Me sigue encantando El tono azulado De las partes Del uniforme Esto de aquí Se puede sacar Que da como el culo ¿No? Porque Tenemos aquí Este agujero Vamos a colocarlo No me gusta mucho Este sistema Tengo que decir Vale Bien La cabeza se retira fácilmente Aquí tenemos El conector Es un poquito gomoso Vale Muy bien Encaja Súper bien A la primera Un problema Pues que El cuello Parece que Fijo Cuesta un poquito Ponerle La cabeza Hacia abajo Aquí El plastiquito De las botas Tenemos Tenemos una conexión De pies Diferente A lo que normalmente Vemos En vez de estar Hacia abajo Está hacia adelante El orificio Esto pues Es un problema A la hora De si se rompe Buscarle cambios Entra y sale Bastante bien Esto es un cuerpo Totalmente Pues nuevo Bastante bien rematado Por aquí atrás Se ve un poco Borrar una la cabeza Aquí Veis El hueco Perdón que Quiero que toque El micro Y ojo al detalle De la pintura De el pelillo De lobezno De vuelve Que Si por una parte Me parece Que la idea Mola Está guay Si le haces pelo Hazle pelo En todo el brazo No le hagas Era una cara ¿Quién es peludo así? O eres peludo En los antebrazos Que tienes mucho pelo Por aquí En la parte De Que no se ve Pero si tienes pelo Tienes pelo por todo O sea ¿Quién es calvo así? A trozos Eso ¿Ves? No me gusta Pues Tendrían que haber terminado De pintar Un poco por aquí Quizá por dentro Pues no me hace falta Pero si un poco más Por aquí Es que No se Lo veo Lo veo Lo veo feo Ya que estoy Pues vamos a quitar la mano Y vamos a ver ¿Veis? Aquí No se ve Pero lo han pintado Todo el antebrazo Me queda chulo el efecto Parece que realmente Tenga Tenga pelo Aquí Podemos verlo dentro De la hombrera Del hombro Pero yo que se Chico Ya que estás Cosas que pasa El tacto De la silicona Me gusta mucho No hace arrugas Muy raras Cuando lo flexionas Eso también está guay El cuerpo ya no es Blando Solamente tenemos blandos Los brazos El cuerpo me gusta Me gusta mucho ¿Vale? Quizás sí que la parte Del cuello Aquí Sí que la noto blanda Porque se puede Articular un poco Aunque cuesta El pecho sí que es duro Tiene partes Los abdominales son duros Es que todo el resto es duro El cuello es lo que es Un poco más blando Fijaos Aquí en cuanto Se mueve un poco El brazo ¿Vale? Se sale La hombrera Quizá Tendría que ser Un poquito Más pronunciados Bueno Estos pivotes De aquí Para que encajase Bien Y no se saliesen Por lo menos Las dos veces No ha sido este hombro Tampoco lo voy a estar Moviendo todo el día No voy a estar jugando Con él Pero bueno Os digo las cositas Que me voy encontrando ¿Esta en concreto Sería Determinante Para no comprarme Esta figura Para no recomendarla No Tampoco lo es Que no tenga El pelo por aquí Simplemente pues Pues como digo Son cosas que veo Que me llaman la atención O que pues no terminan De gustarme Que pues yo Os las cuento Me gusta mucho La máscara Estas aletas Están pronunciadas Así El calzón Pues no me importa Que esto no sea tela Vamos a ver Las piernas Que tal Aquí mucha arruga En el traje De movilidad Vamos bien Esto es chaco El cuerpo Aquí pues cuando Flexionemos Al volver A la posición normal Pues hay que estirar Un poquito El traje Para que no se pince Porque si no Nos quedará muy feo Esto tampoco Se podrá dejar En una pose Mucho tiempo Extrema Porque el traje Pues seguramente Se deforme Es muy bonita No puedo decir otra cosa Y los pies Bueno Tenemos aquí Una doble articulación En la punta También Bien Eso está guay También Me gusta Ese hecho Vamos a cambiarle Las expresiones Encaja Perfecta Y aquí tenemos La furiosa Que también Encaja Perfectamente No es un imán Vale Al principio Pensaba que esto Lo era No es un imán Simplemente Es una pieza Encajable Bienvenido Aquí estás El desván Te va a encantar Figuras de colección Noticias frescas Noticias frescas Ya están Nostalgia te va a llenar Con juguetes sin igual Cada pieza un trofeo Para que puedas soñar Es el desván Es el desván de Daimia Figuras te hacen volar Aquí el pasado y el futuro Te vamos a mostrar Cada semana hay más Lanzamientos que esperar Con historias y pasión Te vas a emocionar Aventuras hay aquí En el desván Bueno pues aquí tenéis La figura de Wolverine De Hono Studio La siguiente en pre-order Ha sido la de Magneto Después hemos tenido El Spiderman Con el traje negro Y falta que salga A pre-order Pues la de Thor También estilo comiquero Que pudimos ver En las imágenes De la exposición De la Comic Con De este año Creo que por el precio De salida De esta primera figura Pues está Bastante bien Me ha decepcionado Un poco Lo que es el fondo De esta Pedazo de base Habéis visto que Tengo problemas Con una hombrera Que por Vais a saber por qué Pues se está saliendo Cuando Movilizo bastante Ese brazo Bueno otra cosa Que me ha chocado Es que Tenga la mitad Del brazo pintado De bello Y la otra no Y ya está Pero creo que Ninguna sería Un contra excesivo Para decir No voy a comprar Esta figura Hay otra cosa Que tampoco Me ha gustado mucho Que es Los efectos De energía O de cortar el aire Sí que están Están muy chulos Visualmente Son muy chulos Sobre todo Estos Pero este Por ejemplo Es muy grande Pesa mucho Y tenemos Garras de plástico Eso es lo que No me convence Esto sí que está Mucho mejor Pero vaya No poniéndolo Es la solución Perfecta Así que Si la pregunta Es si la recomiendo Pues sí La verdad es que Está muy guapa La figura No sé si la podréis Encontrar ya A un precio similar Probablemente Probablemente no De hecho Ya he visto Figuras por ahí Que ya se van A precio De Hot Toys A 300 euros Hago un inciso Para Ahora que tengo Esto en la mano Me he acordado Cuando Cambiéis Los puños Vigilad De no hacer fuerza Porque esto Tiene pinta De que como laváis Un poco de fuerza Se rompe Hasta aquí Este video Unboxing Review Espero que os haya gustado Si es así Darle un like Suscribíos al canal Para más contenido Y nos vemos En el próximo video Con las orejas Adiós Adiós